El 11 de marzo no solo asumió el gobierno, también el nuevo parlamento. Y hubo varios cambios, por cierto, aquí también en la región de Los Lagos, en los dos distritos, pero también en la parte de la Cámara Alta. Por eso queremos conversar con un hombre que tiene una larga experiencia justamente en el Congreso, pero ahora está en el Senado. Nos referimos a Fidel Espinosa, quien ya tiene algunos días en su calidad de senador. ¿Cómo ha sido, primero, la recepción en la Cámara Alta y los cuestionamientos que hay luego de aquello? Conversaremos también con respecto a las ideas de tener solamente una Cámara en el futuro. Fiel. Sí, bueno, primero saludarte, darte las gracias por la invitación. Las primeras semanas han sido distintas, no lo puedo negar, a pesar de que el mismo parlamento, pero las funciones cambian notoriamente. El rol fiscalizador se nota cuando, a mí me gustó mucho, fiscalizar las horas de incidente. Tienen un carácter un tanto distinto. Los oficios que enviamos a los servicios públicos también tienen características disímiles. Los proyectos de ley tienen una tramitación que lista también en muchas características de la Cámara. Así que estamos en esa etapa de acomodarnos, ¿no es cierto?, al nuevo rol. Pero muy contentos, sin lugar a dudas, también, porque ha sido una recepción muy linda de la gente. Donde he estado y visitado ya Chiloé, he estado en la provincia de Osorno, también acá en Puerto Montt, en la provincia de Enquihue. Entonces, la gente nos ha recibido con mucho cariño, nos ha entregado mucho optimismo, ánimo de que hagamos bien la pega, de que trabajemos representando bien los intereses de la región. Y eso creo que es lo que vamos a realizar en estos años como Senador de la República. Y entremos en materia de inmediato, con lo que significa la idea de que Chile tenga una sola Cámara, que se elimine el Senado, que es un planteamiento que han hecho varios, algunos de acuerdo, otros que le han planteado algunas variaciones, pero finalmente, alguien que está en el Senado. La opinión yo la he escuchado más de alguna oportunidad ya en otros medios de comunicación. Sí, pero mira, a mí no me gustaría transformarme como, porque salí elegido Senador ahora, transformarme en un defensor de la corporación propiamente tal, pero el Senado en Chile tiene 200 años de historia y siempre ha sido un contrapeso importante el Senado para que las leyes mejoren cuando tienen alguna imperfección en la Cámara, o viceversa. También hay leyes que parten del Senado y son mejoradas en la Cámara de Diputados. Esa es la gracia de tener dos Cámaras. Por eso es el bicameralismo. Porque una Cámara perfecciona un proyectorio para que sea mejor, para que tenga menos dificultades en su diaria cotidianidad cuando ya es ley de la República. Por lo tanto, mira, yo creo que eso no va a pasar, eso del unicameralismo, las experiencias de unicameralismo en Latinoamérica no han sido las mejores, y desde ese punto de vista yo creo que vamos a terminar, después de la convención, con un bicameralismo, lo que ellos consideran un bicameralismo asimétrico, es decir, que cambien un poco las funciones, que nos van a dar más funciones en el ámbito regional, lo cual yo no encuentro que tenga nada de malo. Lo que sí es importante decirte, Juan Osvaldo, es lo siguiente, independiente del nombre que tenga, Senado, Consejo Territorial, como quieran llamarlo, lo que importa es que hagamos la pega con el corazón para trabajar por la gente, que representemos bien y fielmente los intereses de la región en el Senado, en ese Consejo Territorial, es lo que a la gente le interesa. A mí no se me va a caer el apellido porque me llaman senador o porque me llaman consejero territorial, voy a trabajar con las mismas ganas, la misma fuerza que lo he hecho estos años o como lo hice. Claro, porque una de las críticas justamente es que tener dos cámaras ha significado más burocracia, que un proyecto de ley va, vuelve, que comisión mixta, que se puede vetar en otro lado, y que los senadores siempre han tenido un halo de un cierto señorío, si se quiere ir incluso hasta la antigua Roma, digamos, tiene esa cosa de patricio, como de casi intocable. Esa es como la crítica, diría yo, más directa, más básica, pero evidentemente hay otras que tienen que ver con el ejercicio justamente de las leyes. Fíjate que yo me río mucho con eso porque de verdad que si hay algunos que consideran que la relevancia de llegar a la Cámara Alta te hace ser distinto como persona, yo no lo siento así. Yo por lo menos siento que uno tiene que actuar siempre en la vida con la misma humildad. Los que me conocen saben que yo siempre he trabajado de la misma forma. Yo lo dije cuando era candidato, si yo cambiara mi forma de ser, para eso no sigo en la política, porque yo siento que la política es un buen instrumento para ayudar a la gente cuando se utiliza bien. Por lo tanto, mira, yo no siento eso. Sigo haciendo mi vida normal, como la he hecho siempre, haciendo deporte con mis amigos, los cuales me crié desde chico aquí en las poblaciones de Puerto Montt. Por lo tanto, eso no va a cambiar desde mi perspectiva. Ahora, lo importante es que, y eso sí que puede ser importante, que se mejore, se perfeccione el sistema, que sea más rápido. No es posible, y eso no es solamente una crítica al Senado, también a la Cámara, no es posible que de repente proyectos de ley estén estancados y atrapados en el Parlamento tanto tiempo. Te voy a dar solo un caso, un proyecto de ley que tuve autoría, pero que no le pude hacer un seguimiento estrecho, porque no era la comisión en la cual yo participo, que es la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Fue un proyecto que presentamos con una madre portomontina, hace un año y medio atrás, que lamentablemente fue violentada sexualmente su hija, en mediaciones del Estadio Regional de Chinquiúe, a bordo de un taxi colectivo, de un delincuente que está preso en Alto Benito, que venía de otra región y que abusaba, y ya había abusado de otras personas. Sí, recuerdo perfectamente el caso. ¿Te acuerdas de ese caso? Absolutamente. Presentamos un proyecto de ley, y yo no logro explicarme que habiendo mujeres en esa comisión, no le hayan dado la tramitación que correspondía. Que lo que busca es no permitir jamás a una persona, al igual que ocurre con el transporte escolar, que en el transporte escolar, recuerda que se modificó la ley para que una persona que haya tenido delitos de abuso sexual infantil, nunca pueda manejar un transporte escolar. Ahora, aquí presentamos lo mismo, para que nunca alguien con un delito sexual pueda manejar un microbus o un vehículo de la locomoción colectiva menor. Y está estancado, ahora lo vamos a revivir con la nueva comisión. Pero eso es lo que te digo, esto de las tramitaciones de los proyectos, pasan la Cámara y el Senado. Yo diría que esa es la mayor crítica de la gente. O sea, cuando ambas Cámaras tenían que tramitar algún proyecto que involucrase directamente a los parlamentarios, era en 24 horas, en un día hacia el otro, pero hay otros que eran de tres públicos que pasaban años. Tú me viste que yo mismo la hice mucho, esa crítica en mi campaña, y yo siempre dije eso. Así que, por lo tanto, ahora, mire, fíjate que en dos días, los primeros dos días, de la conducción presidencial de Álvaro Elizalde, en el presidente del Senado, sacamos 19 proyectos que estaban estancados. En dos días. Entre el martes y miércoles de la semana pasada, aprobamos 19 proyectos de ley. Entre ellos una ley de esta región que ustedes, tengo entendido, sacaron la noticia, la ley Supersol, que es lo que busca proteger a los pescadores artesanales. Ahora, Fidel, ya durante este día viernes 25 de marzo, hubo una reunión entre los parlamentarios y el gobierno, en Cerro Castillo, en Viña del Mar. ¿Qué se analizó en esa reunión y cómo visualizan esta relación ejecutiva-legislativa hasta ahora? Mira, a 12 días de haber asumido el gobierno, el presidente de Ori, en quien la ciudadanía tiene cifradas muchísimas expectativas, han habido muchas incoherencias. Pero que son parte, yo lo decía, el otro día tampoco podemos demonizar. Yo hoy día escuchaba algunos sectores, la derecha, me entrevistaban en una radio Ozone y decían que había algunos sectores de la derecha que estaban diciendo que esto era inconcebible, que en 12. Oiga, esto está partiendo recién. Esto es como un partido de fútbol, cuando se parte a los dos minutos te meten el primer gol, pero tienes 90 minutos para recuperarte. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no hay que demonizar porque no ha habido incoherencias. Yo creo que la visita a la Araucanía fue un tanto improvisada, esas cosas no pueden ocurrir, como también en la misma visita la ministra no puede decir, yo a ella le tengo un profundo respeto y aprecio, la ministra ahí es que no puede decir que ella no va a querellarse. Que no va a denunciar el hecho. Que no va a denunciar. La obligación de todo funcionario público es, siendo conocedor de un delito, denunciarlo. Entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo ninguna duda, ninguna duda de que han habido inconsistencias. Por ejemplo, otro día, la polémia que tuvimos con el ministro Jackson, porque le dan suma urgencia al proyecto del indulto por sobre iniciativas que la ciudadanía está esperando. Yo le decía, lo que decía al presidente Boric, si usted en Santiago, él por suerte es un hombre región y conoce más la realidad de las regiones. Porque si en Santiago los precios están en 100 y aquí están en 300. Por dar una similitud que tenemos ciertos productos, la gasolina, la parafina, ¿no es cierto?, que se fueron a las nubes, los productos alimenticios, la canasta básica familiar a las nubes. Entonces, a nosotros nos gustaría que los primeros proyectos, porque ponerle suma urgencia a un proyecto es darle trámite inmediato. Ese proyecto no puede dejar de ser atendido de manera inmediata. Por lo tanto, lo que nos gustaría es que el gobierno, y eso es lo que le hemos pedido hoy día en la reunión también, que los proyectos que tengan suma urgencia sean esos proyectos que sintonicen con ese electorado que le dio el apoyo y también con aquellos que no le brindaron el apoyo al presidente, porque tiene que aumentar, por cierto, su base. Y a propósito, ¿concuerda con ese proyecto que envió el Ejecutivo de suma urgencia justamente para indultar? No me gusta. ¿Sabe por qué? Pero voy a votarlo a favor y voy a explicar por qué. Porque el indulto es un instrumento que incluso el presidente puede darlo cuando hay un caso particular. Yo, por ejemplo, indultaría, si fuera presidente, indultaría a Felipe Santana, el joven de Puerto Montt que fue condenado a siete años de cárcel por haber quemado una banca en la catedral que en el fallo dice claramente allí, no es como alguien me escribió el otro día en el diario, que me escribió en el diario diciéndome que poco menos Felipe quiso quemar la iglesia completa con moradores al interior de la iglesia. Esa fue una turba. Yo no estoy diciendo que no haya cometido un delito, pero siete años de cárcel por una banca que estaba tipificada entre cientos mil pesos nos parece un exceso cuando en Chile hemos sido testigos de delitos de cuello y corbata que terminan con clases de ética, como ocurrió en el caso Pente y tanto otro, la ley de pesca corrupta y muchas otras cosas. Yo estoy de acuerdo que el presidente puede indultar casos particulares como ya lo hizo. No sé si tú tuviste el conocimiento que ya indultó a un joven de 22 años que tiene un cáncer terminal. En esos casos puntuales, correcto, porque yo tampoco estoy... Pero aquí estamos hablando de quienes participaron y que están decididos por la denominada revuelta social como se le llame. Lo que no acepto es que haya prisiones preventivas de dos años sin que haya condena porque esas personas están privadas de su libertad dos años y al final algunas van a terminar libres sin elementos y perdieron dos años de sus vidas. Eso yo lo encuentro injusto y ahí yo considero que si la amnistía que quieren realizar acotada a una particularidad de delito puede ser un camino para salvar esa situación de esa gente que está en prisión preventiva. Pero yo diría que los indultos deben ser presidenciales siempre. Pero si no estás de acuerdo con el indulto en general ¿por qué firma el proyecto? ¿O lo apoya? ¿Perdón? ¿Y por qué apoya el proyecto entonces? Si no estás de acuerdo en la totalidad. No, no, no. Nosotros primero es un proyecto del gobierno y nosotros somos parte de este gobierno y no podemos no darle viabilidad a ese proyecto. Eso no significa que yo voy a hacer todo lo que el proyecto lo que el gobierno determine porque por más que seamos parte yo por ejemplo estoy a favor del quinto retiro a pesar de que el gobierno ya ha dicho que no le gusta y estoy a favor porque yo estuve a favor de los retiros anteriores y creo que la gente le mejoró su calidad de vida. Pero repito para no dejar el tema anterior yo estoy de acuerdo con los indultos cuando el presidente los realiza y son bastante específicos y particulares pero no los indultos generales. Eso es para aclarar el punto. Y a propósito de lo mismo ¿qué diferencia en estos 10 días hay entre este gobierno y los de la antigua concertación? Hoy día una diferencia bonita fíjate en el conclave que tuvimos con el presidente Boris una diferencia bonita. Generalmente en nuestro gobierno todo nuestro gobierno no digo solamente de nuestra querida presidenta Bachelet el presidente Lago o Frey Elwin cuando había un conclave de estas características el único protagonista era el presidente y su equipo ministerial. Hoy día los protagonistas fueron las bancadas de parlamentarios y me sorprendió mucho que el presidente hasta que yo estuve en el encuentro estuve cuatro horas las cuatro horas estuve escuchando y tomando nota los temas que como jebaturas de bancada nosotros le planteamos que eran nuestros temas regionales viendo cómo tenemos que abordar las temáticas para que mejoremos los instrumentos para llegar con los temas de la vivienda los problemas que tenemos de la salud de conectividad que en esta región son patentes en el día a día el otro día no más muere un bebé recién nacido en Ancud por falta de servicio llega en mal estado un ventilador mecánico del hospital de Castro Ancud esas cosas duelen cuando todavía siguen ocurriendo y ocurren muchas veces porque faltan especialistas también en los hospitales queremos que haya una reforma tributaria potente que mejore las pensiones eso le pedimos al presidente una reforma tributaria potente que también contribuya al gran dolor que tenemos hoy día que son las listas de espera de los hospitales donde mucha gente muere esperando una operación todavía senador Espinosa ya en ejercicio como tal y qué ha pasado con la instalación del gobierno por qué ha demorado tanto en esta región de los lagos recién tenemos dos seremis nombrados de salud y de educación ya han pasado una buena cantidad de días yo creo sí yo creo que en eso hay que hacer una crítica ha sido una crítica constructiva por cierto ha sido una instalación lenta yo estoy contento con las nominaciones que han habido hasta aquí no tengo ninguna duda de que la delegada regional Giovanna Moreira va a tener un buen desempeño tiene que afiatar bien sus equipos Daniela Carvacho yo creo que ella como seremis de educación tenemos desafíos tremendos aquí en Yanquivo lo que está ocurriendo es desastroso somos el peor CFT de Chile por culpa de la irresponsabilidad de quien lo dirigió los primeros años tenemos un CFT prácticamente en la quiebra sin construcción de su edificio todavía después de cuatro años del gobierno el presidente Piñera y eso nos parece lamentable y ahí vamos a tener con Daniela Carvacho desafío importante en educación algunos SLEP como el de servicios locales en el que está funcionando en futuras también ha demostrado falencias profundas y alumnos todavía sin matrícula en Puerto Ara en otras comunas etcétera entonces hay desafíos tremendos yo creo que Daniela Carvacho va a ser una buena seremis de educación la conozco comprometida el seremis de salud también tiene un muy buen currículo y esperamos que de aquí al domingo claro pero son solamente dos sí pero esperamos que de aquí el domingo estén nominados nos dijeron eso hoy día que de aquí al fin de semana debiesen estar nominados ya gran parte de los seremis del país le ha costado mucho porque el tema de la paridad los equilibrios son gigantes son 10 partidos en total que fueron parte de la coalición de gobierno eso ha dificultado un poco las cosas esperamos que aunque se demoren un par de días más sean buenos nombres que no sean cuestionados porque es peor que los nombres a la rápida como igual nos pasó a nosotros y que caían al otro día ¿y van a haber más militantes del Partido Socialista que participan en el gabinete regional? esperamos ¿no es cierto? que nos inviten a participar tenemos buenas cartas que esperamos puedan llegar a ser parte de este gobierno acá en la región y ser parte del gobierno va a significar también en áreas muy importantes como vivienda independiente que sean nuestros o no los que encabecen vivienda bienes nacionales salud educación que son las principales pero sobre todo hoy día transporte de comunicaciones por el tema conectividad digital y también la conectividad vial marítima terrestre van a ser tremendamente trascendentales y los temas medioambientales también pues Juan Osvaldo que se vienen muy fuerte porque hoy día yo te lo quiero plantear aquí en esta entrevista hay algunos que tienen una concepción equivocada cuando sacamos la ley de humedales esta ley de humedales la sacamos justamente para protegerlos medioambientalmente hablando pero no para impedir el desarrollo de la ciudad cuando hay humedales así no lo entienden los recolectores del musgo pompón que se tomaron la carretera durante casi un día 8 horas allí en la zona de Calbuco a la altura de Calbuco y que generó mucha molestia muchos automovilistas gente que tenía que ir a Chiloé adultos mayores que estuvieron todo el día allí porque quedaban atrapados y es un grupo de personas que ellos dicen estas leyes los van a afectar directamente ¿qué se les dice a ellos? pero el tema primero el tema de humedales no tiene que ver con el tema de los pompones estrictamente estoy hablando de la ley de humedales urbanos que es la ley que protege los humedales entonces hay algunos que tienen la concepción equivocada de llevar los temas medioambientales al extremo la ley de humedales tiene directa relación con el desarrollo inmobiliario de la ciudad con el desarrollo inmobiliario entonces yo soy de la idea porque tampoco se trata de que hay un informe de grupos medioambientalistas que digan que hay un humedal para impedir el desarrollo o si no en Yanquibu no podríamos construir una casa más bueno eso está pasando en la zona alta de Puerto Montt por ejemplo en el sector de Valle Volcanes hay varias constructoras que dicen allí que los humedales les va a impedir totalmente el desarrollo son las de 80 hectáreas tienen un humedal de 5 pero dicen que le afecta el proyecto completo correcto eso es lo que yo digo que tenemos que buscar las fórmulas yo voy a estar en la comisión de vivienda y de ahí espero apoyar eso tenemos que buscar las fórmulas para que efectivamente exista puedan cohabitar a más cosas o si no vamos a impedir que puedan haber más viviendas sociales en nuestra región yo creo que hay que proteger los humedales pero también protegiendo sus humedales podemos tener desarrollo urbano y respecto al tema del pompón yo soy de la idea de que no se puede dejar sin actividad 10.000 personas que lo extran artesanalmente claro pero desde el punto de vista del legislador del que hace la ley por eso he colocado el ejemplo del musgo paralelo al de los humedales porque efectivamente como se realiza una ley que debe compatibilizar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo o el crecimiento que tienen personas que por muchos años se han dedicado a una actividad productiva ¿cómo se compatibiliza lo productivo con en este caso lo ambiental en zonas urbanas o semi urbanas? yo estoy totalmente de acuerdo con eso yo creo que por ejemplo la ley de humedales urbanos terminó siendo muy estricta y va a terminar ocasionando dolores de cabeza no para inmobiliario solamente para la gente porque si por ejemplo en Yanquibu tenemos un terreno de 3 hectáreas de los cuales 6 humedales ¿cómo lo haces? para construir en las otras 6 hectáreas hay sectores que hay casas construidas casas vendidas pero que no van a poder tener una recepción de obra definitiva porque están cercanas a una humedal pero para terminar la idea del corte de la carretera y las incomodidades que provocó ahí también están ocurriendo situaciones que no podemos permitir que grupos medioambientalistas extremos dicen no se tiene que eliminar completamente toda extracción del pompón hay familias que toda una vida han extraído el pompón artesanalmente que han educado a sus hijos mediante aquello y lo han cuidado y han protegido y ha sido sustentable en el tiempo entonces tampoco se trata de llevar los temas medioambientales o los temas animalistas a los extremos el otro día un diputado me decía no y ahora vamos en tu región porque queremos que sea considerado un maltrato animal la yunta de Güell el uso de la yunta de Güell en el campo ¿tú sabes lo que significaría eso? entonces ¿qué quiero decir con esto? me quiero explicar bien quiero decir que yo soy medioambientalista protejo el medioambiente protejo los temas de los animales de hecho soy el denunciante de una de las mayores matanzas de terneros en Manuca que tuvo ribeta internacional incluso pero tampoco me gustan los extremos porque los extremos también van a dejarnos sin desarrollo imagínense a un campesino le quitas la yunta de Güell simplemente no puede trabajar su campo y esas cosas a mí no me gustan hay algunos sobre todo el que es pequeño que usa tradicionalmente la yunta de Güell porque el grande tiene un tractor tiene otros elementos bueno Osvaldo y son los mismos que tú fuiste testigo de aquello son los mismos diputados santiaguinos que conocen esta región cuando vienen de vacaciones y que querían eliminar por ejemplo el uso de la leña yo defendí con diente y uña el uso de la leña porque yo consideraba que el uso de la leña si bien tenemos que hacer que sea leña seca buscar alternativas en ese sentido hay una entidad con el uso de la leña en el sur de Chile entonces esas cosas a mí yo creo que tienen que compatibilizarse como tú muy bien lo dices desarrollo tiene que ir de la mano también con protección totalmente de acuerdo pero no lo extremo ahora ya en estos días ¿cuál es la evaluación del gobierno? desde el punto de vista de un parlamentario que está dentro del conglomerado oficialista entendiendo también yo tengo expectativas todas las instalaciones y todo lo que significa y la experiencia que tienen ustedes con gobierno pero que este es muy distinto tengo expectativas yo creo que este va a ser un gobierno que no va a perdonar ningún acto de corrupción me parece súper bien yo creo que lo que está ocurriendo esta semana es una señal muy clara en el país no tiene que ver con este gobierno pero tiene que ver con la política en Chile muy bien lo que está pasando o sea no bien que se haya arrancado pero muy bien que haya sido condenada una persona que fue en el norte una alcaldesa Karen Rojo que fue condenada por cuanto se detectaron desvíos de recursos y por lo tanto yo creo que la corrupción no tiene color político y hay que combatirla siempre si el día de mañana a mí me toca tener que hablar respecto a alguien de mi propio partido voy a tener el mismo discurso porque yo no soy una persona que tiene discursos acomodaticios de acuerdo a quien sea el que está afectado yo creo que va a ser un gobierno de terreno eso es lo que más le ha pedido Boric ya lo dijo en sus palabras que él quiere que sus seremis directores de servicios estén en terreno y estén con la gente y eso a mí me gusta mucho porque el último gobierno de nuestra querida presidenta no por culpa de ella sino que porque muchos estaban acostumbrados a estar en el poder y ya después no querían salir a terreno el gobierno del presidente mira a ver qué le digo a las 5 de la tarde ya estaban en la casa y los fines de semana no trabajaban yo creo que va a ser un gobierno que tiene muchas expectativas ciudadanas pero además tiene desafíos tremendos porque sacó una votación muy alta el presidente y va a tener que luchar y bregar justamente para que su agenda transformadora se traduzca en proyectos de ley en un parlamento difícil porque no tiene mayoría el gobierno ni en la cámara ni tiene mayoría en el senado y eso va a significar mucho diálogo mucho trabajo prelegislativo del ministro George Jackson para que podamos sacar adelante leyes que vayan en beneficio de nuestra gente y la convención constitucional el trabajo hasta ahora y las declaraciones lo que se ha aprobado lo que no se ha aprobado mira yo creo que la convención ha tenido broches de oro en algunos minutos cuando tocan temas ciudadanos y creo que se equivocaron al partir al revés partieron tratando de refundar Chile yo creo que eso no está en la cabeza de nadie de querer reconstruir todo de la nada destruir toda la institucionalidad yo creo y no lo digo por el senado lo digo también por la justicia quieren tener dos justicias una para los pueblos originarios una para el común de los ciudadanos yo no estoy de acuerdo yo protejo mucho a los pueblos originarios he apoyado el convenio 169 yo creo que tener dos justicias en un país no tiene buenas experiencias para nada y hay una serie de otras cosas ahora lo importante generar como una especie de parlamento regional generar territorios también darle fuerza a las regiones darle fuerza a las regiones me parece que está súper bien eso genera mucha burocracia adicional pero eso tiene que venir de la mano con muchas otras cosas a mí me dicen por ejemplo cuando voy a Chiloé me dicen ¿usted está de acuerdo con Chiloé región? y yo le digo sí, estoy de acuerdo con Chiloé región pero demuéstrenme que eso le va a mejorar la calidad de vida a la gente en Chiloé y va a tener más recursos para solucionar los problemas que desde la región desde acá desde la actual región no ha podido solucionar porque si es más de lo mismo y vamos a tener solamente más burocracia una nueva intendencia todas las nuevas seremías ¿de qué sirve? no sé si me explico entonces por lo tanto yo espero que cuando ellos hablan de regionalización eso venga de la mano con una inyección de muchos más recursos para que potenciemos la labor de nuestra autoridad en la región y podamos descentralizar más al país porque efectivamente uno de los grandes flagelos que tiene el desarrollo de Chile tiene que ver con la excesiva ¿estado plurinacional? sí, es un tema que ya está aprobado como norma yo creo que es un tema que no nos tiene tampoco que afligir pero sí me interesa repito y me interesaría muchísimo 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 como parlamentario de esta zona que se aboquen le quedan poco tiempo ya le quedan tres meses que se aboquen a los temas ciudadanos por los cuales la gente salió a la calle a luchar por un país más justo porque eso todavía no se ha visto ¿como cuáles? el derecho a la salud el derecho a la vivienda que queden consagrados como derechos constitucionales el agua como un bien nacional de uso público porque los temas de la sequía nos afectan no solamente a la zona centro sino que aquí en el sur también muchas otras materias que los chilenos piden no puede ser que el derecho el traía se nos muera gente como te decía hace un rato porque no tiene atención eso tiene que quedar consagrado en la constitución no puede ser que alguien tenga que hacer una rifa para juntar plata para una operación en una enfermedad catastrófica esas cosas yo creo que tienen que quedar consagradas como derecho y también algo que yo siempre he dicho los adultos mayores en Chile cuando alguien se queda en un hogar desvalido cuando sufre un accidente cerebrovascular u otra enfermedad que lo deja postrado o semi postrado el Estado se desentiende o sea le hubiera gustado otras prioridades dentro de la discusión de la convención o sea me hubiera gustado que o sea me gustaría que ahora empezaran a trabajar esos temas para eso la gente salió a la calle a luchar por un país mejor y más justo y hasta aquí las discusiones solo han sido políticas de la institucionalidad política bien pues senador Fidel Espinosa gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad muchas gracias Juan Osvaldo después de claro ya varios días en que el parlamento tuvo las nuevas autoridades que han asumido tenemos esta entrevista entonces con quien por muchos años fue diputado y ahora es senador de la república Fidel Espinosa del partido socialista nosotros le decimos gracias a ustedes en cualquier instante nuevamente estamos junto a los temas de la región y a los temas de discusión también nacional hasta pronto ¡Gracias!